El Valle de los Sueños Hemos subido Hasta los 2300 metros Para acá está De donde venimos Para acá está Cariamanga Y nosotros vamos a meter acá a la derecha Para irnos a este bosque Este bosque místico de Ceibos Entonces nuevamente nos bajamos A los 500, 400 metros Porque es un bosque Trópico seco Ahorita estamos en un bosque nublado amigos Para que vean la biodiversidad Que tiene el Ecuador simplemente En media hora, 45 minutos de una hora Buenas, buenas Ah, pero ayúdame con Cancí ¿De dónde son ustedes? De Ambato Estamos rumbo al Rumbo al Ceibal Vamos a ver Si no que Ya pues la vida nos ha traído acá a Tacamoros Por aquí Por allá también Si nos dijeron que les desvías Pero por aquí si está buena la vía Allí yo para abajo no conozco En 4x4 estoy Ah, no, sí Sí Ahí ya, ahí ya mejor 11 y media de la mañana amigos No desayunamos Presiento a la monita de Guayaquil Nos está acompañando Nos está acompañando ¿Cuál es el menú del día? Pan dulce Pan dulce Como la de la salada Y tomate Vea Esto es Esto es la portadela Que deberían dar Los sándwiches en la ciudad Qué rico Bueno amigos Nos vemos en un momento Que no hemos visto en esta ruta Aquí estamos ya Cambiando de clima Estamos ya bajando Casi a Se puede decir Al calor Porque el Ceibal Se encuentra ya Un poquito más bajo Pero Este es otro tipo de ardilla Nunca la habíamos visto Ahí está José Captándole Muy, muy bonita la ruta Queridos viajeros Y aquí está lo lindo De viajar Bajando por Tacamoros De donde hemos venido Miren Cubierto De Ceibos Eso quiere decir Que estamos ya muy cerca Del Ceibal Pero nos hemos encontrado Con este paraíso Amigos Si estamos aquí Estamos de pasada Y acústia natural Solo para nosotros Si trajeron un traje de baño Porque nos vamos a entrar Suscríbase en este canal De viajes amigos Y disfruten del Ecuador Por favor ¿Qué pasó? Ahí se me auge Se cierra la boquita La nariz Además tenemos Un jacuzzi natural Miren como burbujea Miren como burbujea Miren como burbujea Y aquí está Y aquí está Lo de la noche Jajuzzi natural Miren como burbujea Y aquí está y como si hubiera sido sacado de un cuento de hadas detrás de nosotros ya se encuentra el bosque encantado el ceibal luego de aproximadamente dos horas desde el cantón Sosoranga con paradas y todo hemos llegado a este paraíso escondido en el sur del ecuador miren las bellezas por este lado miren las bellezas por este otro lado bienvenidos al valle de los sueños Josué ¿cuál fue tu perspectiva de haber visto por primera vez desde lejos? este es un tesoro que los ecuatorianos no conocen un lugar que por lo menos una vez en la vida hay que venir es precioso pareciéramos estar en otro país y es en el sur del ecuador por eso te digo no me imagino caminar por ahí por donde hay más por eso te digo o sea abajo bien ahí donde está la gente que es impresionante que hermoso miren ya estamos en la parte baja y nos encontramos con una bandada de pericos o loros no logro identificar yo Josué está ahí ahí captándole con la cámara qué belleza viajeros este es un lugar de ensueños yo para mí es como un viejito de 98 años ya y eso a qué se debe que les corta no sé se debe ver a que en el verano en el verano casi no hay mucha comida en todos los animales ay qué pena y cuando ya algún animalito le saca un pedazo el resto se pegan atrás cuando se cae en un árbol de estos verás es como que fuera como les digo una familia ahí están chanchos, chivos, burros, caballeros pero todo qué pena entonces esto le digo esto es triste si es que no se toma cartas en el asunto algún día esto sólo será historia qué pena porque lamentablemente casi todos están los que están dentro ellos están preservados ya pero los que no por ejemplo yo nosotros tenemos sentados unos por allá los tenemos que cuidar todos los días para que no porque si no es que el animal viene sas aparentemente parece que no es nada pero realmente le atrasa su desarrollo normal como un niño con un niño entonces se desarrolla imagínense cuántos años tendrán estos árboles uy no sí 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 tocaría averiguar a fondo mismo más de 500 años dicen algunos sí sí es posible yo creo que sí yo he visto unos árboles que se han caído ya de viejos pero de verdad o sea yo le veo así como un viejecito de estos longevos de ciento y pico de años entonces ya llegó su turno porque no es solamente los animales es también la naturaleza misma la lluvia el sol los vientos a veces aquí los vientos son fuertes entonces pues de repente está por ahí tal vez veo alguno que está claro lo que pasa es que en nuestro país da pena decirlo no somos ecuatorianos pero pero es que hay gente que sólo se dedica entonces eso es triste porque por ejemplo de repente hay instituciones hay organismos internacionales que sin el ánimo de nada sin ningún sin ningún querer sacar algún provecho colaborar pero también es que hay gente de acá se divide sí sí y es la realidad es la realidad o sea y eso nos afecta en todos los aspectos yo debería cuidarse muchísimas gracias de nada que les vaya muy bien gracias geográficamente estamos pisando el ecuador pero cruzando el río calvas que es este de aquí al otro lado amigos es perú todas las montañas de este lado ya es perú nos divide la este río son las cuatro de la tarde y este bosque ha sido magnífico muy lindo aunque ustedes no lo crean queridos viajeros llega acá un transporte que es las famosas rancheras en otros lugares también le llaman las chivas el horario de aquí sale a las cuatro y media de la mañana pasa por aquí por Seibal por el bosque de Seibos o también conocido como el valle de los sueños y para retomar o para ustedes de entrar acá también las salidas de Cariamanga a las once y media de la mañana cuatro y media de la mañana sale de aquí once y media de la mañana sale de Cariamanga hacia acá solo son los dos turnos de domingo a domingo si ustedes quieren venir a visitar este lugar y perderse un poco en el valle estamos buscando que comer estamos preguntando a los pobladores a ver si nos pueden preparar un un sequito de pollo un sequito de carne si no pues ya tenemos que salir hacia hacia Cariamanga todo esto amigos un valle ahora entiendo por qué lo llaman el valle de los sueños vicky 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 lo lograste sí o no conseguiste comida si nos van a ayudar buenísimo encontramos comida luego de recorrer todo el barrio recordemos que este barrio son el barrio El Ceibal pertenece a la parroquia Tacamoros Cantón Sosoranga provincia de Loja por fin por fin todavía no cogerá buenas tardes entonces cogemos las otras cuáles cuáles menos la que está con pollitos esa es la de pollitos hay luego una pues pues ese pato quiere y 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 hemos paseado toda la tarde este es una maravilla este tipo de paisajes con las casitas de adobe el valle de los sueños del bosque de los sueños y llegar acá buscar fue duro buscar quien nos prepare comida entonces mientras nos preparan la comida vamos a pasear por el bosque para las personas enamoraditas y andan rayando sus iniciales acá como en la penca de un maguey un hombre no hagan pendejadas no hagan tonteras vienen acá jugando tres en calle nombres de enamorados no nos hagamos ilusiones no nos hagamos sueños no crean en cucos la naturaleza no tiene la culpa de sus cosas te amo chela te prometo que la chela ni a ni le ha de querer no no amigos no si vienen a este valle a este bosque de los sueños a proteger único en el ecuador y no conocido miren aquí está el tradicional musgo que se utilizaba antes luego salió una ley para que ya no se vuelva a ocupar y ahora está pues así en estado libre de lo que cae se quedan ahí en el en el piso miren eso miren eso que inmenso que inmenso todo lo que cuelga de los ceibos es esto musgo es algo que está en peligro de extinción por los nacimientos que hacen el fin de año por navidad miren que inmenso como más datos de acá del lugar no hay señal aquí están totalmente desconectados para conectarse si además que estamos a 960 metros sobre el nivel del mar y es un clima que ni siquiera no nos da ni calor ni frío es como primaveral quizá cuando está un poco el sol llegue a ser un poco como que algo sofocante no si pero bajo los árboles está muy bueno el clima y ahora también que no hay mosquitos a mí no me están picando los mosquitos no sé igual salen como que a una hora de lo que nos contaron pero es un lugar que si ustedes aman la naturaleza tienen que venir si ustedes respetan la naturaleza tienen que venir ahora esto ustedes no se imaginan la cantidad de años que tienen quizá cuando ustedes decidan venir o sus herederos sus nietos quizá ya no puedan ni conocerlos porque con el tiempo se van a ir deteriorando y van a desaparecer entonces esto ya necesita alguien que se ponga a cargo al frente para que esto ya sea cuidado y protegido de una mejor manera un cuidado totalmente miles de años están en peligro y reverendos paisajes están en peligro ¿qué estás haciendo? dibujando ¿ah? dibujando ah dibujando bueno ¿qué va Javier? ¿y tú qué estás haciendo? ese hermano pasando el día ¿quieren que les tome una foto ahí? ve a ver ve a ver ahí está ¿y dónde están ustedes? aquí aquí muy bien ahí están los dos niños ¿estás gato? yo 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 con esta él se llama Javier ¿tú cómo te llamas? Daniela ¿qué estabas dibujando? ¿podemos ver? déjanos ver déjanos ver ¿o no? ¿qué te das vergüenza? yo no no sabes tienes que ir a dibujar oh mira qué lindo ¿y lo que estás dibujando aquí mismo? mira los cebos ah está viendo y está dibujando qué lindo qué lindo en la piedra qué rico arroz el uniforme de la escuela es el uniforme de la escuela ah ese es para la escuela o no? no no, otro es para la escuela por arriba por arriba ¿estás ayudando a meter la ropa mi hijo? ya se te cayó eso ayuda, ayuda a meter la ropa jajaja y chicos como recomendación ustedes para venir a visitar este lugar tienen que venir en invierno que más o menos es enero bueno diciembre, enero, febrero aproximadamente esos son en los tiempos de lluvia entonces en el invierno ustedes van a ver todo verde absolutamente todo verde porque ya en el verano todo se vuelve seco porque este es un bosque en sí un bosque trópico seco ¿sí? hoy estamos grabando primera semana de enero tras cámara luego de haber esperado aproximadamente una hora y media dos horas y haber recorrido el bosque hemos encontrado una persona que nos haga acá los alimentos verdecito arroz y a mí si me gusta mucho él ya ustedes saben ya lo que es la rabadilla o donde siente el gallo como saben decir provechito viajeros el valle de los sueños no 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 no